Diz que no me quieres son menos que el polvo que inconscientemente a cada rato vuela. Humilde es el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas, de fe y de tristezas. Humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas y tú la soberbia. Luces la violeta y bebes el agua y a Jesús le rezas. Diz que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Humilde es el dulce Jesús Nazareno, cubierto de llagas, de fe y de tristezas. Humilde se esconde por entre las zarzas la débil violeta. Humilde es el agua que baja cantando de las altas peñas y tú la soberbia. Luzes la violeta, luces la violeta y bebes el agua y a Jesús le rezas. Diz que no me quieres porque soy humilde, porque nada valgo, porque nada tengo. Amén. 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 Amén.